Yo no tengo hadas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo ventana para asomar mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Oh, qué bonito sería, amor, amar Cabalgando la noche Y acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire Y en el aire muchos abanicos negros Que anunciaron tu llegada, amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Oh, qué bonito sería, amor, amar Ay Ay Gracias Qué bonito es amar así Sintiéndose amado De esta manera vale la pena Y se puede decir Qué bonito sería Amor A todos Amar Amar